Manuel Granaros Covarrubias informó esta tarde que se cumplieron los procedimientos estatutarios donde se eligió al coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien como senador electo será el líder de su bancada en la próxima legislatura que entrará en funciones el 1 septiembre, alterno a este anuncio también se informó que el virtual senador mexiquense Juan Cepeda será el vicecoordinador del grupo legislativo en la Cámara Alta. Lee también, Ernesto Cordero anuncia su retiro de la vida política Granados informó que la dirigencia del PRD recibió por parte del senador electo Mancera Espinosa su incorporación al grupo parlamentario y con base en ello se discutió la elección del coordinador de la bancada, la cual fue aprobada por unanimidad. Los ausentes durante este anuncio fueron, la senadora electa por Plaxcala, Minerva Hernández y su par de Michoacán, Antonio García Conejo, quien es hermano del gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles Conejo, y que envió un documento que avala la decisión conjunta de los siete senadores perreditas y el comité ejecutivo del PRD. Puede interesarte, Gómez Urrutia llegará a México para registrarse como senadora al hacer uso de la palabra. Durante el su nombramiento, Mancera Espinosa adelantó que aunque es una bancada compacta, buscará impulsar propuestas legislativas que tendrán como eje principal, entre otras propuestas la defensa del federalismo, la revocación de mandato, la mejora de la educación del país, el bienestar de la clase trabajadora, y dentro de esta propuesta indicó que, está el incremento del salario mínimo, una de las banderas que Mancera ha enarbolado desde que fungía como jefe de gobierno.